La verdad que estamos muy contentos de anunciar hoy la creación del PoloTix en el Parque Industrial de Posadas. Estamos recondicionando un edificio de mil metros cuadrados que era existente en el Parque Industrial para que hoy sea el punto de encuentro de aquellas empresas que desarrollen software, que desarrollen aplicaciones para celulares, diseñadores gráficos, programadores web, que sea un punto de referencia en la provincia sumado a hoy la escuela de robótica que capacita a los chicos en todo lo que es programación. Pero a la vez esos chicos, hasta los 20, 21 años, cuando egresan de ahí, que tengan otro lugar donde ir a seguir perfeccionándose. Es un lugar donde, además de que las industrias pueden optar por una oficina privada, pueden estar, si bien en el salón de co-working, en un espacio público abierto y gratuito con una buena disponibilidad de internet y de conectividad para que puedan trabajar, puedan desarrollarse, también va a tener una agenda de capacitaciones, de cursos y distintos eventos, tipo torneos, hackatones, para ir desarrollando software que permita el crecimiento de las distintas industrias de la provincia. Bueno, y sobre todo esto, con toda la facilidad que ofrece el predio, que tiene conectividad, que tiene todos los servicios y la oportunidad para la empresa que ya está en funcionamiento y por ahí la que quiere empezar, bueno, y tener la cuestión de asociatividad también en un mismo sitio. Exactamente, acá el objetivo principal es generar una sinergia entre todos los actores que estén en el Polo TIC y es más, estamos tan contentos que hoy hay 16 locales privados para aquellas que quieren mudar su emprendimiento al Polo y el espacio público tiene una capacidad para cerca de 90 personas, imagínense que es bastante grande lo que se está generando. Bueno, ¿y dónde tienen que ir los interesados en conocer las facilidades por un lado y también los requisitos y todo lo que sea la información referida a la oportunidad de establecerse en el TIC? En este caso hay dos medios de comunicación, uno es a través de la página del Parque Industrial de Posadas y otro a través de la página del Ministerio de Industria, que es industria.misiones.gov.ar Ahí van a ver el flyer de la convocatoria para aquellos interesados que quieran ocupar un espacio privado dentro del Polo, durante el mes de agosto estaremos recibiendo las distintas propuestas y adjudicando los locales. Bueno, sabemos que trabajando desde industria están potenciando todo lo que es el ADN emprendedor y lo que surge de nuestros talentos, por así decirlo, ¿no? Exactamente, esto nos permite captar talentos, aplicar los talentos a la industria misionera y ser un punto de referencia para el país. No todas las provincias tienen un Polo TIC, no todas las provincias tienen una escuela robótica, pero esto marca un poco el rumbo que se le viene dando a la provincia de Misiones a defender lo nuestro, defender la identidad, el misionerismo y creo yo que va de la mano con este lineamiento y con esta continuidad a los distintos desarrollos tecnológicos de la provincia de Misiones. Sobre todo con la cantidad y la variedad, la amplia gama de industrias y de fábricas que tenemos en la provincia con particularidades, ¿no? No es lo mismo la industria forestal que la industria de la yerba mate, por ahí aplicaciones para cultivos, para control de riegos. Bueno, esto también es un aporte más, no es que la tecnología esté aislada de todo esto, sino que viene a ser quizá una herramienta de optimización de la producción. Exactamente, es una herramienta, la idea es que un determinado empresario maderero que quiere desarrollar algo, sepa que hay un punto de referencia por ahora en Posadas donde puede ir, consultar y se encuentran entre todos los actores que están ahí adentro y desarrollan una aplicación, por ejemplo, para este tipo de industria. Tenemos que pensar que hoy, me animo a decir, el 90% de los desarrolladores trabajan en su casa y exportan servicios. No digo que está mal que exporten servicios, que sigan exportando servicios, pero que se encuentren en el mismo lugar de manera de tener mayor capacidad de trabajo. Ya al día de hoy hemos hecho, ahora han pasado dos semanas de que empezamos con la propuesta y a contar la idea y se han comunicado conmigo ya distintas consultoras de Buenos Aires que exportan servicios y que le interesa contratar a los programadores nuestros para que le desarrollen. La red ya está prácticamente establecida, falta... Exactamente, pero falta saber, esto cuando hablamos del registro de industria de la provincia, cuántos somos y dónde están. Es lo mismo, nada más que bajado al software, al diseño, a todo lo que sería la implementación digital de la tecnología. Bueno, y hablando del REGIMI, cómo está yendo la inscripción, cuántas industrias se sumaron y recordar que también inscribirse al registro, no solamente que responde a una obligatoriedad, porque hay una ley que así lo establece, sino que también da amplios beneficios, porque este certificado también se utiliza para otros trámites. Exactamente, hoy en día estamos con 900 industrias registradas y en el transcurso del mes se va a subir al nuevo sitio del REGIMI con muchísimas herramientas de búsqueda, de filtro. Uno va a poder entrar, va a escribir la palabra mesa y te va a salir todas las empresas que fabrican una mesa en la provincia. Con ese nivel de detalle estamos trabajando y anunciar hoy, por ejemplo, que aquellos inscriptos en el REGIMI tienen un 50% de descuento, por ejemplo, en un stand de las ferias forestal. Bueno, eso es una novedad también, se va a dar en septiembre una nueva edición y una galería para exponer no solamente los servicios, sino para participar de las rondas de negocios y ver y conocer, porque hay que recordar también a la gente que el objetivo del REGIMI es contar con este mapa de industria, mapa de proveedores, mapa para la venta y sobre todo para esto, tener una guía específica de cada sector o cada rubro en la provincia. Exactamente, por eso es que le sumamos la funcionalidad esta de hacer una búsqueda por producto, por insumo, para que el proveedor de servicio también pueda ofrecerse y por localidad. Bueno, y así también la propuesta que se suma para el parque industrial, los desarrolladores de aplicaciones para celulares, la industria del software y todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la producción y a los servicios, con esta oportunidad de instalarse en el parque industrial. Recordarnos dónde pueden recabar más información sobre esta propuesta. En la página del Ministerio de Industria, industria.misiones.gov.ar o en la página del Parque Industrial de Posada, que es pip.misiones.gov.ar. ¡Gracias!